Curiosas son las vueltas de la vida chicos, y es que resulta que el productor de Bone Tomahawk afirma que Leslie Headland en realidad antes tenía principios y que esa misma Leslie Headland de 2007, escuchaste bien, de 2007, ahora mismo estaría burlándose de cosas como The Acolyte. O sea, este tipo que conoce bastante bien a Headland afirma que ella misma se burlaría de la serie que ella misma ha hecho y comenta unas cuantas cosas más que son muy interesantes porque dejan en evidencia lo que venimos hablando constantemente, que toda esta ideología woke es algo que muchas personas usan para ganar dinero, para mantenerse relevantes, para pagar las deudas, y nada más que eso. Es una ideología en la cual la mayoría de los que las promueven no creen en lo más mínimo y lo hacen simplemente por dinero. Hoy lo podemos confirmar sin ninguna clase de dudas, pero antes de seguir por favor dejame un me gusta y un comentario si te gustan mis videos que me ayudan más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Bueno, resulta que el productor en cuestión es Dallas Sonier y publicó en sus historias de Instagram lo triste que se encuentra en diferentes niveles, afirmando que en su momento Star Wars era una franquicia realmente increíble y eso es cierto, obviamente. A su vez comentó lo siguiente. Descubrí a Leslie en un cine con 15 asientos en Santa Monica en 2007. Al igual que Greta Gerwin, tome del brazo a esta mujer y obliga a Hollywood a prestarle atención. Leslie era muy basada en aquel entonces. Ella habría criticado a The Acoly por sus estúpidos motivos de género y su física tonta como fuego en el espacio exterior. La vi por última vez en 2017 y ella todavía era la misma de antes, pero su reinicio de headers pronto fue cancelado, muy públicamente por todas las tontas razones equivocadas, y realmente le sacudió el ánimo. La vi inclinarse más hacia la mentalidad de víctima moderna con Russian Doll de Netflix y realmente no hay vuelta atrás a partir de ahí. Después especula que ella se despertó o se hizo woke para ser aceptada en Hollywood y dice Oye mira, todos envejecemos, todos tenemos que pagar las cuentas y el mundo se resquebrajó. Lo entiendo, pero es triste ver a alguien a quien dirigí durante más de 8 años y por quien me preocupe tanto convertirse en la misma persona de la que ella y yo nos burlaríamos sin piedad durante una década. Entonces lo que hace Sonier es acusar a Leslie Hedland de venderse al mejor postor, de arrodillarse para conseguir dinero y empujar la agenda lo máximo posible porque, después de todo, para eso es lo único para lo que sirve. Honestamente, que empuje lo que quiera, pero que por lo menos, en el proceso, haga algo decente que de Acoli, incluso ignorando todo lo progre que tiene, es infumable. Igual es algo complicado, porque honestamente si me lo pongo a pensar, no es fácil imaginarse a Leslie Hedland en contra de toda la basura que promueve Hollywood. Quizá pasó algo relacionado a Harvey Weinstein que terminó por llevarla al lado oscuro de la fuerza. Anda a saber. Lo cierto es que acá nos está diciendo que, básicamente, ella abrazó la mentalidad de víctima, la ideología progre, queer, el feminismo y todo eso simplemente porque necesitaba dinero, porque quería mantenerse relevante en la industria. Y puede ser que sea cierto, porque estamos hablando de una persona reconocida que está haciendo acusaciones graves en público. Anda a saber. Pero creo que Hedland ya tiene la cabeza lavada. Quizá en algún momento lo hizo simplemente por dinero, pero a estas alturas creo que ya está tan metida en esa cultura woke que ya está casada con la misma. Ya no tiene salvación. Especialmente si consideramos el hecho de que Disney está todo el tiempo presionando a sus empleados para lavarles el cerebro. Recuerden que muchas grandes empresas tienen departamentos de diversidad, equidad e inclusión en donde básicamente adoctrinan a sus empleados. Porque es básicamente eso, no es otra cosa. Entonces, Sonier habla de conocerla en 2007 y que en 2017 seguía igual que siempre, pero que después algo cambió. Es entendible en cierto punto. Todos hemos ido cambiando bastante nuestra forma de pensar y ver al mundo. A mí me ha pasado. Incluso este último año. Incluso desde que comencé el canal me ha pasado. Así que es muy factible que eso sea cierto si sumamos uno más uno. A su vez, recordemos que Leslie Hedland dejó en claro que ahora es una defensora de la ideología woke y afirmó que se sentía triste porque la gente rechaza justamente la ideología queer. Ella le dijo a The Hollywood Reporter, honestamente, me entristece que la gente piense que si algo es gay es automáticamente malo. Cosa que no es cierta, no se piensa eso, pero bueno. Luego agregó que ella era la que realmente estaba triste porque su espectáculo estaba siendo desmantelado. Me entristece que un grupo de personas en internet de alguna manera desmantelen lo que considero la obra de arte más importante que he hecho alguna vez. Lo interesante de esto es que, en teoría, ella también era una de esas personas que desmantelaban estas cosas que ahora mismo considero una obra de arte y ahora mismo es ella quien ha creado una de esas cosas, porque no sé ni siquiera si se merece que le diga serie, así que ella ha sido la responsable de crear una de esas cosas que antes ella hubiera criticado hasta el cansancio, pero bueno, como dice el dicho, por la plata baile el mono. En fin, gente, hasta acá el video, espero que te haya gustado y si fue así, regálame un me gusta y un comentario así podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy yendo, chau chau.